Yo sé que estamos grandes, pa' cuento he hecho a maquitos Dices que ya estoy tarde, que no te abres bonito Sin pensarlo me acerqué, un besito te robé Te paraste y la tuya a pelearme a decirme que no es como creer Las cosas con ella no son fácil, que me la lleven pa' pasar tan difícil Si quiero jugar, busqué a otra, que dudan con ella y extravice Las cosas con ella no son fácil, que me la lleven pa' pasar tan difícil Si quiero jugar, busqué a otra, que dudan con ella y extravice Digo que pensé que ya la tenía gana, ya me la imaginaba, que es que me la ama Pero ella no está bien segura y a criterio La pobre se vende con mucho misterio Que deje el huevo y el tiempo yo me pongo serio Lo dejo contrario por lo que no me quedo Perdóname que yo piense que ya la tenía gana, ya me la imaginaba, que es nueva en la cama Pero las cosas con ella no son fácil, que me la lleven pa' pasar tan difícil Si quiero jugar, busqué a otra, que dudan con ella y extravice Es que las cosas con ella no son fácil, que me la lleven pa' pasar tan difícil Si quiero jugar, busqué a otra, que dudan con ella y extravice Esta grande pittorieta, una sin toda la careta Esta odio sin un olor en pleno, si no cumples no me prometas Ya de todo me advirtió, del pasado fue una vez toda la odió Que por confiar a la cega fue mucho lo que dolió El corazón con tus manos son este rojo Estuvo perdida pero ahora ya volvió Y ya no se deja de ningún pendejo Que vuelva a sufrir, ella lo ve muy lejos Adivinen quién llegó DJ Mat